Hola, me llamo es Cynthia Carboni y soy el Director de Salud, Bienestar y Enfermeras por Holyoke Public Schools y me han invitado a compartir el Top 3 de Dr. V. Hay diferentes tipos de pruebas de diagnóstico de COVID-19. Actualmente, hay dos categorías de pruebas para diagnosticar COVID-19. Están las pruebas de antígenos que detectan proteínas específicas del virus y las pruebas moleculares, como la prueba de PCR, que detectan el material genético del virus. ¿Qué debo saber sobre las pruebas de antígeno rápido y molecular? Tanto el análisis de antígeno como el molecular se toman con un hisopo nasal o de garganta. Las pruebas de antígeno suelen proporcionar el diagnóstico de una infección activa de coronavirus más rápido que las pruebas moleculares en unos 15 minutos. Las pruebas de antígenos son útiles para identificar a una persona que está en o cerca del pico de la infección. En términos generales, las pruebas de antígenos son menos costosas que las pruebas moleculares. El desventaja es que las pruebas rápidas de antígenos pueden ser menos precisas. Las pruebas moleculares suelen ser muy precisas y no necesitan ser rápidas. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC han aconsejado a las personas que muestran síntomas de COVID-19 pero que dan negativo en una prueba rápida de antígenos que se hagan una prueba PCR para confirmar los resultados. ¿Cuál es la mejor manera de obtener una prueba de COVID-19? La mejor manera de obtener una prueba de COVID-19 es ponerse en contacto con su proveedor de atención médica, visitar uno de los sitios de Holyoke's Free Stop the Spread o visitar nuestro sitio web de las escuelas públicas de Holyoke para obtener el enlace a muchos sitios de pruebas de Massachusetts. Esperamos que esta información sea útil para usted y su familia y le animamos a que se ponga en contacto con la enfermera de la escuela de su hijo a si tiene preguntas o para obtener más información. Muchas gracias por su atención.